La aparición del Meteor significó un punto de inflexión en la vida de Volkswagen camiones y buses y por una cuestión tan contundente como simple. Es el primer camión extra pesado de la compañía. El gigante monta un propulsor MAN D26 que en esa variante desarrolla 460 caballos de potencia. Al momento de su lanzamiento desde la marca dejaron en claro que la gama se ampliaría en un futuro cercano y es lo que finalmente ocurrió porque ahora acaba de presentar la versión 29 520 6x4 equipada con ese motor de 12.4 litros pero con ajustes varios especialmente en la electrónica que estira su potencia a 520 cv y el torque pasa de 2.300 a 2.500 newton metro. En el evento de presentación a la prensa especializada dialogamos con Martín Simón Pietri jefe de producto de la división camiones y buses de Volkswagen Argentina quien se refiere al motor que se destaca por su versatilidad y a los cambios que se le hicieron para elevar su potencia y torque. El motor es el mismo es el mismo motor que es un motor muy versátil es el motor MAN D26 de 12.4 litros. El turbo es exactamente el mismo es un turbo con wastegate el sistema de inyección es el mismo lo que hace es que todo el aditamento de tecnología que tienen los camiones sobre todo los nuestros últimamente te permiten tener cierta flexibilidad o versatilidad en cuanto a los parámetros usuales de con los cuales seleccionas o sea dimensionas un vehículo y las prestaciones que tienen principalmente hablando de potencia y torque entonces con el mismo motor seleccionando una curva de potencia y torque distinta podemos cambiar las capacidades de un motor y eso nos permite facilitar el hermanado con la transmisión ya sea la caja de transmisión y a su vez en la configuración de ejes que le pongamos que es precisamente lo que hicimos aquí entre el 28 460 que es un tractor 6 x 2 y el 29 520 que es un tractor 6 x 4 jugamos con eso comparten la gran parte del power train que es el motor y la transmisión es la misma cambia la última parte del power train que son los ejes de tracción que obviamente arranca con una mayor potencia y torque erogada que después la amplificamos por toda la cadena cinemática y la distribuimos con ejes un segundo y un tercer eje que tienen tracción por sí mismo más allá de que se pueda resumir en que ese aumento de potencia torque y performance general se debe a cambios en la gestión electrónica esta evolución requiere una explicación más profunda hoy por hoy sí o sea es un gerenciamiento electrónico que obviamente tiene que ver con la inyección de combustible también no entonces la configuración electrónica yo a veces cuando lo digo para simplificarlo hablo de seleccionar una curva de torque y potencia es un poco más que eso atrás de eso está considerado como es el pulso de inyección si el caudal de inyección también entonces tiene un poco más de desarrollo de ingeniería pero digamos cuantiosamente en términos tangibles es decir físicamente no hay un elemento más si no cambia el turbo no cambia la tapa porque justamente hoy por el gerenciamiento electrónico nos permite obtener distintas prestaciones infiriendo en esto no pulso de inyección caudal tiempo y digamos también con el reglaje de las válvulas entonces todo eso que trasciende y se redunda en una expresión que es gestión electrónica está atrás de toda esa explicación sería una apuesta a punto no como estamos muy acostumbrados a una apuesta a punto en un auto de carrera bueno esa tecnología que se aplica en un auto de carrera hace ya años que también implementamos en camiones además de esa mayor entrega del propulsor y de la configuración de tracción en 6x4 de esta nueva variante hay puntos en común con la 28 460 que se presentó inicialmente la transmisión es la misma si de hecho dentro de las similitudes y diferencias que tiene el camión hay una similitud que es muy importante y esto redunda en una palabra que yo utilizo mucho para demostrar o argumentar nuestros vehículos son vehículos robustos y una manera explícita de compartir esto es que el chasis del camión que tiene 80.000 kilos de capacidad máxima de tracción es exactamente el mismo chasis que está diseñado para eso y quizás un poquito más que el que trae su hermano menor entonces comparten el chasis como también el segundo eje tractivo del 520 es el mismo eje del único eje tractivo que tiene el 460 que es un 6x2 entonces fíjense cómo haciendo digamos un uso inteligente e innovador de las distintas configuraciones de elementos mecánicos yo tengo que puedo tener dos vehículos distintos para necesidades distintas y aplicaciones distintas de nuestros clientes si bien las similitudes entre ambas versiones son mayoría hay algunos puntos para remarcar en lo que respecta a los distintivos de esta recién llegada y también exploramos cuáles son las virtudes para destacar en su rendimiento y comportamiento en pleno trabajo por un lado tenemos que el camión 6x4 posee tres diferenciales o sea dos transversales y un interdiferencial a diferencia del 6x2 que posee solamente un diferencial que es transversal entonces el 6x4 me permite bloquear los tres diferenciales eso me asegura aumentar el poder de tracción y tener mínimamente un 25% de tracción en cada uno de las duales que yo tengo tengo cuatro duales entonces me aseguro un 25 hasta un 25% de disponibilidad de tracción en cada uno de los eso es lo que es la principal diferencia y otra es que justamente al tener permanentemente apoyados los el tándem tractivo evito que si el segundo eje queda colgado no porque está atravesando por ejemplo un badén o una superficie que genere esto el vehículo el vehículo conserva poder de tracción entonces puede avanzar pero esto es un detalle de una particular exclusiva de una operación exclusiva de un cliente si ahí se asemeja más a una pick up quizás cuando uno le saca un mayor jugo a la ingeniería mecánica no lo podemos hacer con el camión otro detalle también está en la quinta rueda el plato de enganche visiblemente uno no se da cuenta pero el que tiene el 6x4 tiene una es un poco más grande no tiene una capacidad de carga vertical a nivel dimensional superior de 24 con respecto al de 20 toneladas que tiene son detalles no que como bueno me estabas preguntando las diferencias te las estaba compartiendo con esta entrega y performance el man v26 se presenta como un motor apto para su aplicación en vitrenes algo que por el momento no puede suceder en nuestro mercado pero que si está en tratativas para que finalmente ocurra porque la marca trabaja en el tema estamos haciendo las tareas para que eso sea posible básicamente el camión tiene todo pero hay un detalle que tiene que ver con la legislación propia de nuestro país que a veces trasciende un poco la legislación regional que es una de las condiciones que se tiene en cuenta a la hora de diseñar y en los distintos estadios de diseño de cada configuración de vehículo en el caso particular el camión cuenta con el EBS si de serie en sus versiones 6x2 y 6x4 y lo que estamos terminando de desarrollar es el ESP para montarlo en estos mismos modelos eso lo que nos va a permitir es justamente sumar esas configuraciones para nuestros vehículos en el caso del tractor 460 6x2 hacerlo digamos disponibilizarlo para el vitren de 60 toneladas y el 520 para el de 75 toneladas después el resto tiene todo lo más suspensión neumática y como les comentaba está disponible no solamente neumática también podemos disponibilizarlo en metálica para aplicaciones que así lo requieran y bueno es sumar un un digamos un valor más a la oferta que tenemos pero que sepan que lo estamos haciendo y pronto vamos a seguir sumando modelos y aplicaciones para nuestros productos la evolución de la mecánica a partir de la incorporación de la electrónica y todas las nuevas tecnologías repercute en una mayor flexibilidad para poder adaptarse a diferentes requerimientos justamente de ese aspecto hablamos con el directivo para cerrar este informe hay clientes que tienen demandas de potencia y torque como las que tiene este camión donde valoran la capacidad nuestra de adaptar el camión para su trabajo propio por ejemplo un entreje corto con suspensión metálica porque los vitrenes que generalmente son de 75 toneladas que son tractores 6x4 generalmente tienen suspensión neumática y no todos tienen el producto disponible para convertirlo en suspensión metálica que muchas veces es más valorado que la suspensión neumática depende la aplicación del cliente entonces desde ese punto de vista hay clientes que sólo valoran y así nos lo piden porque si nosotros quisiéramos podemos configurarlo también con suspensión neumática entonces esta flexibilidad que hoy por hoy tenemos y que la abrimos justamente para responder a distintas necesidades es valorado entonces es un baluarte para nosotros pero pronto ya vamos a tener toda la oferta completa la abrimos ¡Suscríbete!